46-40, puede ser la última bola del primer tiempo, le va a pegar Leandro Fernández Está 0-0, el partido va a tomar carrera, atención, va a venir el centro, bien tirado a Zunino ¡Gol! Gol de Nacional, gol de Nacional Zunino, gol de Nacional Zunino Sacó el centro, Fernández al primer palo, le ganó a todos, lo madrugó a todos Zunino Que metió el frontazo con ojos bien abiertos, para meterla abajo contra el caño izquierdo Y a los 47, en la última bola del primer tiempo, abre la cuenta Nacional Que quiere seguir dando pelea, que sabe que tiene que ganar Apareció Zunino, que lleva los colores en el alma, con golpe de cabeza Abre la cuenta, Nacional 1, Torque 0 Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Bueno, un golazo de Nacional, excelente el servicio de Fernández El centro, combado hacia atrás, el anticipo ofensivo de Zunino Cosa que muy poco hacen en nuestro medio, y un gran cabezazo abajo No pudo hacer nada Gurusiaga, Nacional, no había hecho méritos superiores Pero sí, había tenido más posibilidades, más remates al arco que lo que había hecho el equipo de Torque Y le dije, cuidado que por arriba Torque no defiende bien Y Nacional podía sacar la ventaja de esta última jugada del primer tiempo Más de Zunino todo, él consiguió la falta Él fue a buscar la posibilidad al primer palo Teuten que pierde la marca Un cabezazo tremendo de Zunino Lo más lejos posible de Gurusiaga Que nada apuro hacer, merezca o no Nacional abre el partido en la última del primer tiempo Le va a pegar Leandro Fernández Va a venir el centro Va a ver Gencio, está dialogando Una enormidad, o sea, que ya Para mí hay un chequeo en el centro Sigue juego Le va a pegar Leandro Fernández Vino el envío, devuelve a la media Le va a quedar a Polenta, está libre Se quedó con esa Polenta, no hay mano Está en el área, corre Polenta Quiere engancharlo, marca a la media, puso el cuerpo Se quedó con esa, sacó el centro Lo devuelve, le va a quedar al queque Almeida le pega, Almeida le pega Tiro al arco Gol 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 De Nacional el queque De Nacional Almeida, Almeida, Almeida Que le pegó bárbaro Sobre el vertical derecho a los dos minutos Fue otra vez con la receta nacional La tiró Polenta que fue a buscar Restaron y le quedó Almeida Que le pegó de volea, de volea, de volea Y la pelota se metió contra el vertical derecho A los dos minutos Almeida, Almeida, Almeida Que tiene su revancha en el parque Que lo grita con la gente Que se besa el escudo Que se llenó el empeine de gol Nacional 2 Torquecero Sigue dando pelea nacional El queque Almeida Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo Semana de resurrección de Almeida Volvió en el clásico Anduvo bien Viene hoy Hace un gol Juega con tarjeta amarilla desde el principio Mérito de él Y dejame que reconozca Mérito de Polenta Que peleó una pelota A pesar de sus dificultades físicas La gana por la derecha Y pone la pelota para la jugada del gol Gana nacional 2 a 0 Dije que tenía que hacer dos goles para ganar nacional Bueno, los dos los tiene Habrá que ver si aumenta o no Gana y es justo a esta altura Otra vez problemas defensivos en torque En pelotas aéreas Una pelota que era de Gurusiaga Se la cabecea un compañero antes Da mal el rechace del balón Y ahí apareció Almeida Pero también importante Que la haya dejado pasar Su compañero la borda Porque la borda estaba cerca Pero lo vio mejor Posicionado Almeida Que estaba de cara el gol No lo dudó La pelota le picó adelante Ensayó un remate de primera Pierna derecha Para inflar nuevamente la red Aquí en el Gran Parque Central Apenas al minuto y medio De comenzado el segundo tiempo Nacional lo gana 2 a 0 La frenta La frenta La frenta Gracias por ver el video.